La cuenta regresiva para la Navidad ya se siente en Hiper Wally, que presenta sus góndolas de la planta baja repletas de artículos para las fiestas. Pareciera que los días son más cortos y el 8 de diciembre está ahí nomás, y la ceremonia del armado del árbol de Navidad y del tradicional pesebre se transforma en un grato momento familiar. Los sentidos se activan y todo indican que la Navidad se aproxima, todo luce más alegre y brillante y en las casas se esmeran para vivir con alegría esta fiesta que marca el nacimiento de Jesús. En todas las familias en las que llega un bebé no se espera que el nacimiento le pongan apuros, lo va preparando todo porque es importante y además las personas más cercanas se involucran con este acontecimiento por el que comparten la alegría. De igual manera, cuando llega Jesús cada Navidad, nos preparamos externamente con una serie de signos alusivos y se extiende esa alegría a los demás. En nuestro interior ocurre algo similar, preparamos nuestro corazón para recibirlo como se merece y lo hacemos viviendo el Adviento en familia. El espíritu navideño ya se instaló en Hiper Wally y la sugerencia como siempre es la de una visita con tiempo. Les recordamos a los usuarios de tarjetas de crédito del Banco de Corrientes que durante noviembre gozan de 12 cuotas y 10% de bonificación que se refleja en el resumen.